¡Muy bien! ...reuniones multitudinarias. ... Bueno, asumo que estoy hablando con gente de T3 o 2P... Ah, bien, porque ya ha pasado otra vez que entro una ola, pero decimos que esté en una clase y dice, está usted en la YPF, ¿no? Entonces, es bueno preguntar de vez en cuando si estoy en el lugar adecuado o correcto. Me voy a presentar porque quizás no me conocen, o quizás sí, pero bueno, es una formalidad. Mi nombre es Gabriel Parabano, yo soy licenciado en filosofía. Yo nací en Chubut, estudié en Córdoba y vivo acá, así que he pernoctado por el país un poquito. Aparte de ser licenciado en filosofía, soy especialista en educación, un posgrado que hice. Actualmente estoy terminando mi doctorado en filosofía e inicié una maestría en educación. Enseño ética y ciudadanía para aquí, para el nivel profesor, a nivel inicial, y ética y ciudadanía para el profesorado primario. ¿Se va a traer de eso? Yo no lo voy a traer, se me cae. Voy a poner mi mano para lastimarme. ¿No tiene sentido? Bueno, buscan a alguien que quiera jugarse la vía deteniendo a eso. Que nadie se ponga ahí abajo porque apuesto que el seguro no va a cumplir ninguna quebradura. Entonces, es muchas veces preferible que se rompa eso que nos rompamos nosotros. Así que si se cae, se cae. También enseño ética y ciudadanía en la universidad, en la carrera de la licenciatura y el profesorado en filosofía. Y enseño filosofía en la ciencia y epistemología también en la universidad. He trabajado en varios secundarios, pero ahora estoy trabajando solamente en uno, en el colegio central Mariano Moreno. Ahí enseño filosofía y filosofía en la ciencia. También hago investigación. Actualmente dirijo dos proyectos de investigación. Uno financiado en la Universidad Nacional de San Juan, sobre metáforas y ciencias. Otro acá, que se lo está financiado, sobre virtualidad y educación sexual integral. Soy director de esos dos proyectos. También integro un proyecto de investigación. Uno sobre las trayectorias de los estudiantes y de los índices de repetición. Acá en San Martín. Tengo cinco gatos. Uno se llama Bobo, otro se llama Mona, otro se llama Mota, otro se llama Tarzamora y el último se llama León. Los últimos dos gatos estaban de tránsito, pero nadie los adoptó. Se ve que habían visto que tenían algo malo, que yo no me percibí, pero se quedaron de mi casa. Algo malo tendrían, porque los últimos dos gatos rompieron mi computadora, si no estaríamos con otro sector. Pero bueno, así que por ahora nos manejaremos con tiza, pizarrón o marcadores y la pizarra. ¿Por qué no se compra una computadora, profesor? De taxinerista, consultor docente. Bueno, justo me estoy mudando, entonces ya pagué depósito, me he de alquiler, todo eso. Entonces, estoy como, me falta un poco de liquidez todavía para comprarme una PC. Así que por ahora será, ese lado no, pero ahí voy a parar, me voy a poner los manos de mi espalda. Pero, pero traemos el pizarrón hasta el nuevo aviso. Este horario es una porquería, 17 y 10, ¿a quién carajo se le ocurre? Un sádico, alguien que no trabaja de esto. La única manera de explicarlo es alguien que no vive de esto, porque si no, nadie que viva de esto elegiría esto horario. Diría a las 17 o 17.30, es su defecto. Pero bueno, es la que nos toca y vamos a tener que aceptar ese horario hasta el nuevo aviso. Nadie se colgó. Simplemente hay alguien que está en contra de que demos a alguien de ciudadanía. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? 11.30, es su defecto. Sí. El adiós. ¡Bien! 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 Gracias. ¿Ustedes bien? ¿Contentas de empezar la segunda etapa del próximo mes del año? Bueno, sigamos hablando. Bueno, la materia se da los lunes, si los jueves. ¿Qué? ¿Quieres desenchufar? Yo no lo voy a tocar. Bueno, prefiero mucho mi vida antes de ponerme arriba cualquier cosa. Los lunes y jueves, Aula Adivinar, porque todos los días se mandan a una aula distinta. Así que veremos. ¿Qué pasé en el grupo de WhatsApp? Está la bibliografía y está el programa. Y si ustedes van a la parte de la descripción del grupo de WhatsApp, van a ver que aparece la siguiente información. Hay un link que lleva al programa, hay un link que lleva al formato de la secuencia, que es el formato según las normativas provinciales. Hay un link que lleva a la bibliografía, que aparece como optativa, específica y recursos. La bibliografía que están obligados a leer es la específica. La optativa es para leer solamente opcional. Los que quieren leer la ley, los que no, a otra cosa mariposa. La bibliografía específica está enumerada. Entonces, el texto que dice uno es el texto que se tiene que leer primero. Y el texto que dice dos es el texto que se tiene que leer. Perfecto, listo. Entonces, ¿cuál es el primer texto que van a tener que leer? El número uno. Ya está. Se lee los textos en el orden que está enumerada. Una maravilla que se me ocurrió. Un momento, un sábado de la mañana que me vino la luz. Dije, ponerle número a los textos para saber qué texto leer primero y qué texto leer después. Está el aula virtual. El aula virtual no sé qué tanto la vamos a usar. Está operativa, existe, están los textos, está todo ahí. El aula virtual tiene sentido, qué sé yo, si se da una segunda pandemia. Como ya pasó que hubo pandemia, por las dudas, el aula virtual está funcionando. Si todo falla, vamos a tener el aula virtual. Pero en principio, si damos todas clases presenciales, no va a ser usada. ¿Se entiende? Pero, me encantaría decir, nunca pasó una pandemia y nunca necesitamos aulas virtuales. Pero es falso eso. Entonces, por las dudas, el aula virtual existe. Y, por último, tenemos la carpeta para subir trabajos prácticos. Es un drive. ¿Para qué puede ser esa carpeta? Los trabajos prácticos. Entonces, yo les digo, tienen que entregar el trabajo práctico, qué sé yo, por tirar un número. El 12 del 10. ¿A dónde van a entregar el trabajo práctico? Claro, claro. No van a ir a mi casa, me van a golpear la puerta y decir, profe, aquí está el trabajo práctico. ¿Por qué no? No tiene sentido. Ahora, ahora, fuera del sarcasmo, ¿qué pasa si alguien tiene problemas para subir el drive? ¿No me lo puede entregar por otro medio? Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre se puede dialogar. Siempre que haya un problema, se pueden buscar alguna forma de entregar alternativa. Pero de cajón, la respuesta número uno va a ser para mí, salvo que haya una excepción, por el drive. Me dicen, profe, ¿dónde tengo el trabajo práctico? Por el drive. Ah, no puedo. Ah, bueno, ahí ya vemos otra cosa. Pero de entrar, por el drive. ¿Se entiende? Así. Tendría que pasar algo como qué sé yo. Explotó mi computadora y tengo que entregarlo a mano. Bueno, está todo bien, no pasa nada. Se entrega a mano, lo recibo. Pero digo que si no, en condiciones normales, si todo sigue igual, se entrega, se sube en el drive. Yo envié todos los archivos, toda la bibliografía principal por WhatsApp. También la pueden descargar por el drive. ¿Por qué lo envié por WhatsApp? Y porque hay gente que no tiene datos, pero sí tiene WhatsApp gratis. Entonces, si tienes el PDF ahí, lo podés descargar gratis. Estúpido como un zorro soy. Entonces, si necesitan que lo vuelva a enviar al WhatsApp. Sí. ¿Sí qué? Sí. Ah, bueno. Sí, puedo, puedo, puedo. Lo hago ahora mismo mientras estoy hablando. Se los reenvío para que puedan tenerlo todo. Pero es que tengo que... Son muchos textos. Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatshá. Casi, casi como si me dedicara a la docencia. Por un pelito de rana calva. Bien, ahí se están enviando los archivos, ya van a llegar. Ahora vamos a hablar, esta clase en particular va a estar dedicada a que revisemos el programa. Para que no haya sorpresas. Vamos a ver el programa. Tenía razón usted, tirai de frío. Le acabo de decir que tiene razón, no tiene que decir de vuelta que tiene razón. Tiene razón, pero claro que tiene razón. Acepte la victoria, no sea una mala ganadora. Es mala ganadora, se dan cuenta, ¿no? Porque una buena ganadora diría, ok, así. Claro, dice, ajá, en su cara. Ya sé con quién lo hace el grupo. Para pensar como yo, nadie mejor que yo. Claro, lo apago porque, viste que está en periodo de gripe, la gente se está enfermando, no tengo nada de enfermarme yo. Entonces, datos que tienen que saber de mí, recibo mate, así que si me sirven mate se los agradezco, si no, bueno, tomaré el paso a los toros. Entonces, veamos el programa. Si ustedes ven, el programa está dividido en, si no me equivoco, tres unidades. Uno es la unidad de la acción ética. Otro es sobre la construcción de identidades. Y la tercera unidad es participar con otros. Tres unidades. Acción ética, construir identidades y participar con otros. Si bien estos nombres son, comillas grandes, originales míos, en realidad me he basado en el diseño jurisdiccional. No es que inventé la pólvora. La estructura y la lógica de los contenidos está inspirada en el diseño porque yo trato de enseñarles lo que el diseño establece. Si cambia el diseño, cambia el sistema de enseñanza. ¿Alguien puede pasar una hoja con la fecha de hoy y pongan un apellido si pongo la asistencia porque todavía no tengo? Bueno, muy amable. La primera unidad de ética, la primera unidad que es la acción ética, es la unidad donde tratamos de definir y caracterizar qué es la ética. Vemos, quizás es la unidad más filosófica. ¿Por qué? Porque vemos qué se entiende por ética, qué se entiende por moral, qué se entiende por dilema. Es como la más clásica de la filosofía. La segunda unidad, que es la de construir identidades, es la que se conecta quizás con la idea más de ciudadanía que tienen comúnmente en sus formaciones escolares. La idea del derecho humano, el derecho del niño, esa idea de la ciudadanía como derecho. Bueno, la segunda unidad como que trata de analizar justamente las problemáticas de los derechos. Y la tercera unidad, justamente lo que busca es unificar lo que se sabe de ética y lo que se sabe de ciudadanía para pensarla desde condiciones actuales o desde los contextos vigentes. Ahí entra, por ejemplo, la educación sexual integral, la educación vial, el problema de lo urbano y el medio ambiente. Todas esas cuestiones de hasta dónde llega la ciudadanía o cómo opera. Estas tres unidades tienen cada una un sistema de clase similar. El sistema de dictado de contenidos sería estilo seminario donde uno explica, donde tienen que fumarse mi voz por una hora, escuchando cómo yo explico los conceptos, hablo de las cosas, para luego, luego, le doy los elementos prácticos. Es decir, le enseño el contenido y le digo cómo se puede enseñar en cada división de nivel inicial, ¿no? En maternal y en la parte más de jardín. Entonces, yo doy el contenido, le digo, bueno, los derechos humanos son bla, 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 bla. Y yo, bueno, esto se puede enseñar de esta manera en este nivel y de esta manera en este otro nivel. Plata no tengo. No, no, le quería decir una consulta, es que escuchando que me enseñé en la universidad y todo eso, ¿qué lo llevó a querer formar a docentes, más que nada, del nivel inicial? ¿Por qué eligió esto? ¿Me entiende la pregunta? Yo entiendo. Sí, 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 entiendo perfectamente. Pero recién nos conocemos, ¿por qué preguntas tan personales? Es como si yo le preguntara a usted otra cosa personal. No, pero estoy explicando de cómo aplicar la filosofía, todo esto, lo de la ética, en el nivel inicial. Entonces, yo digo, teniendo tanto repertorio de conocimiento, ¿qué lo llevó a usted a decir tengo que formar a las que van a ser vuestros jardines? ¿Por qué diría yo eso? Y porque para estar acá usted tiene que haber pensado algo. Ah, usted me da mucho crédito, yo no pienso tanto. Ah, bueno. No, tengo una respuesta para eso. Tengo una respuesta, pero no se la voy a dar hoy. Si usted se acuerda de esa pregunta, hay un día en el cronograma que es para hacerla. Ya lo voy a decir. ¿Siempre hace esas preguntas a la gente? No. ¿O es solamente conmigo? Es con ustedes. Por mi sonrisa. No, por todo el conocimiento de la formación. ¿Para qué sabe si tengo ese conocimiento? Hay tanto idiota con título. No, o me ha dado tiempo de escuchar. Ah, ahí está. Yo puedo ser... Muchos estúpidos tienen títulos y mucha gente intelectual no los tiene. Entonces, apuesta mucho sobre mí antes de conocerme. Primero, súframe y luego... En el número, ¿no? Hoy soñé con el 76 y apuesto en el 76. La respuesta... Creo que se cayó algo ahí. La respuesta inmediata es que yo defiendo la figura del docente investigador. Esa sería la respuesta inmediata. ¿Qué? No, sí, dije que había. Dije que no se le iba a dar. Bien. Entonces, el sistema de clases... Yo doy el contenido. Una hora, más o menos, ahí, diciendo boludo ese. Boludo uno, boludo a dos, boludo a tres. Y después les explico cómo se podría aplicar. Y les doy ejemplos específicos sobre cada una de las cosas. Y así durante todo el cuatrimestre. Ahora, de todas estas clases que tienen su elemento teórico y su elemento práctico, hay tres clases. Sin contar esta. Que no tienen elemento práctico. Porque no son para que ustedes adquieran conocimiento y luego lo apliquen a sus estudiantes futuros. Sino que son conocimientos para que ustedes se lo apliquen sobre sí. Mismas, mismes. No quiero asumir identidades de nadie. Sobre ustedes, sus propias subjetividades. Son tres clases que les sirven para que repiensen su carácter de docente y su elemento crítico. Y tengan la oportunidad de no ser mediocres. Digo la oportunidad porque pueden elegir ser docentes mediocristas. Todo bien. Mediocre no es algo malo. Mediocre significa la media. Yo voy a conseguir un docente mediocrino que no sé que estoy en la media. Entonces pueden elegir quedarse en la media, hago mi trabajo con el sueldo, si te he visto no me acuerdo. O pueden ir más allá. Estas tres clases están pensadas justamente para que puedan tener instrumentos para ir más allá. Después decidirán ustedes si quieren o no quieren. Yo sé que todos queremos decir voy a ser el mejor docente del mundo. Pero cuando te agarres cansado, con los pies adoloridos, con la espalda media torcida, con la soga al cuello a deuda, vamos a ver si ese espíritu está tan fuerte. Yo no digo que se pierda. Porque yo todo mi vida trato de superarlo. Pero a veces uno está cansado y no tiene ganas de nada. Entonces, antes de decir voy a ser siempre el mejor docente, poder hacer elementos autocríticos. Poder repensarse y decir, bueno, a ver, hoy hice más o menos esto, ahora puedo hacer un poquito más. Esa es la idea de estas tres clases teóricas que son para ustedes. Una clase se llama Glosario porque les voy a dar como un grupo de conceptos centrales dentro de la disciplina ética y ciudadanía. Entonces, para poder entender qué es el Estado, qué es la Nación, qué es el pueblo, qué es lo gubernamental, etcétera, etcétera. Como una base conceptual y un piso mínimo donde todos podamos entender las ideas básicas para luego poder leer los demás textos. Después otra clase que es sobre maltrato y violencia infantil. Para que ustedes puedan identificarlo y saber qué procedimientos institucionales tienen que hacer si los identifican. Es decir, saber qué hacer, cómo hacerlo y qué les corresponde. ¿Bien? Y una última clase teórica donde yo tiro a la basura todo lo que enseñé. Todo lo que estuvimos en el cuatrimestre aprendiendo, esa le decimos chao. Es una estupidez haber gastado tanto esfuerzo en aprender esas cosas. Entonces, esas son las tres clases teóricas para ustedes. Ustedes pueden decidir quedárselas o no. Ustedes ven cómo les aprieta el zapato. Bien. ¿Estamos de aquí? ¿Alguna duda, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿No? Bueno. Vamos con el sistema de evaluación, ¿les parece? Acepto que me respondan cuando pregunto, así podemos generar un diálogo. Yo sé que mi voz es melodiosa, que es maravilloso escucharme, pero estaría bueno que podamos poner una palabra que puedan saber, que por lo menos no hablo con guías, sino con seres humanos que me están diciendo, sí, aquí estamos, estamos vivos, y podemos hablar, no tenemos voz. Entonces, bienvenido sea que me digan, sí, Gabriel, o sí, imbécil. Prefiero a sí, imbécil, que el silencio de que te miran y no sabés si están pensando en lo que está diciendo o en su mente está tarararara, tarararara, claro. Entonces, un poco de retroalimentación del diálogo me vendría genial. Bien. Sistema de evaluación. Para aprobar esta materia están los tres sistemas de evaluación aprobados por la normativa del instituto. Libre, regular y promocional. El examen libre, más o menos lo conocen, ustedes hacen una solicitud en preceptoría, me refiero a la solicitud, yo les doy un tema, preparan un escrito, lo defiendo y luego se hace preguntar por toda la materia y te pasean por toda la materia, porque entonces tiene que asegurarse que uno conoce toda la materia. Eso es típico. Cualquier cosa, si alguien aspira a aprobar mediante libre, después organizamos consulta y lo que sea. ¿Este es su arte? ¿Usted es el punto, por favor? Mi alumna favorita. Yo siempre dije que iba a llegar de... Cuando lo vi dije, acá está la persona que me va a heredar la carta, que va a tomar la posta, la luz en el camino, no como los demás que siempre están detrás. No es un puesto que se quede fijo, se puede disputar. Para regularizar la materia, hay que aprobar tres trabajos prácticos, creo que el programa dice cuatro, pero después me corrigo, digo tres, tendría que modificar la parte que dice cuatro. Tres trabajos prácticos y una secuencia integradora regular. ¿Qué carajo significa todo eso? Bueno, ahora lo voy a explicar. Hay que hacer tres trabajos prácticos. Los tres trabajos tienen la misma estructura y la misma consigna y tienen un margen de amplitud de libertad de elección para que cada uno, una, une, elija con lo que se sienta cómodo hacer. Hay una estructura que los limita, pero en esa estructura hay como un pequeño espectro, y dicen, bueno, me gusta más para este lado, y para este lado me gusta más. O sea, una tiranía amable. Saben que tienen que hacer esto, pero pueden elegir dentro de un espectro. ¿Qué hay que hacer en cada trabajo práctico? En cada trabajo práctico hay que hacer dos cosas. Por un lado hay que hacer un argumento y por otro lado hay que hacer una microsecuencia. Empiezo de atrás para adelante explicando la microsecuencia y después explico el argumento. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí. La microsecuencia es simplemente una secuencia comprimida donde en vez de poner 20.000 actividades ponen una sola actividad en un promedio de anualización entre 15 a 0 minutos. De 15 para atrás, entonces ustedes proponen una actividad a realizarse que no dure más de 15 minutos. ¿Se entiende? Una sola actividad. Voy a contar el tiempo de la actividad. Entonces, si ustedes me dicen que la actividad dura 10 minutos, yo voy a contar si dura 10 minutos. Si dice que dura 7, yo voy a contar si realmente dura 7. Voy a ver si realmente su proyección temporal de las acciones pedagógicas duran el tiempo que dicen. Aproximado. A veces me equivoco por 10 segundos, se los regalo, no tengo ningún problema. Pero se cuenta eso. La estructura de la microsecuencia es como la secuencia clásica, pero en vez de poner elementos específicos, se pone todo general. Por ejemplo, capacidades. O problemas generales. Se pone un problema específico. Es muy amplio porque simplemente se propone una actividad. Por ejemplo, qué sé yo, cantar una canción. Esa puede ser la actividad porque no tenés mucho tiempo. ¿Cómo no momentos? Bueno, es que a veces los momentos pueden tener tres o más actividades. No necesariamente más actividades. Usted dice que es solamente una actividad. ¿Segura? Bueno, ¿te lo dicen? ¿Quieren que sea un momento? Sea un momento. ¿Se sienten cómodos con la palabra momento? Un momento de 15 minutos o menos. No me importa cómo lo saben. El tema que esté hecho. ¿Eh? El tema que esté hecho. El tema que esté hecho. Está bien. Si sirve la palabra momento. Yo me baso en las terminologías que yo utilizo en la normativa que está vigente. Y la normativa dice eso. Pero si ahora se cambia, se utiliza porque cada cinco años cambia, puede que cada día se le diga un momento. Que se le diga un momento bienvenido sean los momentos. Bueno, entonces, un momento o una microsecuencia. ¿Cuál es la estructura del momento? La que acabo de decir. No, no, pero bien, la estructura bien, específicamente. Tiene título, tiene área, ¿vale? ¿Y qué más? Fundamentación, dimensión, hábito, cumplió. Sí. Los recursos y la bienvenida que se va a hacer como fundamentación. ¿Criterios de qué? Los indicadores. Indicadores. Los criterios de indicadores no los pido yo. Por eso había que saber bien para saber qué va y qué no va. ¿Qué más? Bueno, con la mentación hay que decir que no, pero cuando yo estuve haciendo las prácticas me la estaba bien y pedía... ¿Quién tiene la estructura oficial del momento para enviármela? El que la tenga me la envía y yo la veo después la analizo y le digo si es exactamente lo mismo o hay algo más o algo menos. ¿Bien? Por ahora vamos a decir que vale como momento simplemente por comodidad positiva. Bueno, hacer la microsecuencia o el momento pero también tiene que hacer un argumento que quizás se conecte con esta idea de fundamentación que es usted vamos a ver si lo entienden de esa manera entre el argumento tiene que tener entre 150 300 palabras básicamente un tweet o un mensaje de texto enojado con su pareja ¿Vieron cuando se enojan y escriben un mensaje? Bueno, esa cantidad de palabras es más o menos la que estoy pidiendo o sea que lo tenemos que nos va con usted para hacer seguramente les voy a dar motivo para que se enojan con mi de por sí ya soy el docente entonces ya me tienen que odiar de facto este de entrada mirálo ahí lo tenía el pelotudo dando clases ¿no? estamos bien estamos bien si algo los unifica a ustedes como estudiantes quizá le encontré un clip traten de matarse despacio por favor ya evitamos que nos caiga un aire encima por la cabeza falta que se saque de un ojo pues porque evitan a mi alumna favorita que bien el argumento básicamente es decir por qué es importante enseñar lo que van a enseñar en esta actividad por qué es importante enseñar que van a enseñar en esta actividad por qué es importante hacerlo por qué es importante hacerlo de esa manera y no de otra manera entonces ustedes por ejemplo quieren enseñar el respeto por el otro entonces quieren explicar por qué carajo es importante enseñar el respeto por el otro bueno es importante porque hay que reconocer que a pesar de las diferencias y las divergencias todos merecemos el mismo tipo de trato el mismo tipo de razón y una manera clara de poder enseñar eso es a través de el acomodo y el capto coordinado porque lo lleva a ser más cooperativo no va a ser reconocer nuestras distintas facetas nuestro entorno de voz etcétera bueno este es un argumento de por qué enseñar lo que enseñar a través de una canción y por qué ese respeto etcétera entonces cada vez que ustedes enseñen algo en cada microsecuencia tiene que posicionarse básicamente es decir hago esta actividad por esto otro y si no te gusta la actividad es importante entonces la idea la idea es básicamente enseñar perdón presentar un trabajo donde lo que enseñan de un argumento de por qué así y no de otra manera un argumento ojo al piojo no es una opinión porque a veces me ponen porque me parece que lo correcto es no no me importa lo que les parece no es una cuestión de si piensan que está bien o está mal al respecto eso no es un problema porque ustedes pueden creer que el respecto es una estupidez pero aún así están obligados de enseñarlo entonces pueden creer que es una estupidez defender la libertad pero aún así hay que enseñarlo entonces la opinión no es un elemento argumentativo la opinión es una posición que tienen acá lo que interesa es qué razones qué motivos qué causas y efectos dan sobre que sea necesario enseñar esto de esta manera no hay una conexión causal que diga entendiendo que el respecto es el reconocimiento de la diferencia y la valorización positiva las diferencias por lo tanto no es una conexión no importa la opinión que tengan no interese la opinión ¿se entiende lo que estoy diciendo? muy bien son tres microsecuencias que hay que hacer un momento que tenga una microsecuencia sobre la ética por ejemplo la libertad o el respeto estoy diciendo una secuencia sobre dilemas morales y una secuencia sobre todo lo demás derechos ambiente y vialidad si se puede haber si yo digo una secuencia de ética la ética tiene muy múltiples temas que se pueden tocar por ejemplo el coraje la amistad entonces ustedes pueden elegir entre todas las cosas de la ética si bueno quiero trabajar esto por eso yo les digo que hay una estructura pero un espectro también con la tercera microsecuencia pueden hablar de derechos derechos humanos derechos niños y niñas derechos humanos derechos viales o sea hay siempre un espectro y ustedes eligen en ese espectro qué tipo qué cosas quieren trabajar todos tienen que hacer microsecuencias todos tienen que hacer argumentos pero pueden elegir qué tipo de microsecuencias hacer sobre qué tema hacer y qué argumentos dar para ustedes mirar pero yo no tengo letras no tengo como base o bagaje para argumentar a favor de los derechos humanos ¿no? para eso ¿qué tenemos a favor? la viola fija que están los textos que se van viendo yo pido una microsecuencia después de que doy los contenidos se dan todos los contenidos se dan todos los contenidos de hecho se entendieron y luego ustedes dicen sí, profe bueno, no sé si con esa voz sí, profe no sé como van a decir pero la cosa es que una vez que dicen se ha entendido ya está listo a entregar la microsecuencia ahora levanto la mano ok le estoy haciendo fuck you simplemente lo estoy insultando porque odio todo lo que usted representa ahora la microsecuencia de dilemas morales y el contenido y tema de dilemas morales no quiero asustar a nadie pero es el más difícil de aprender es difícil siempre cuesta aprender y desde ya les digo que se van a equivocar no pasa nada no pasa nada vienen a equivocarse si ya supieran no estarían acá si saben y están acá váyanse porque no tienen nada que hacer aquí o sea es el tema más difícil el que más obstáculos se van a encontrar y el que quizás se frustra el más no pasa nada vamos a tratar de resolverlo y sobrellevarlo lo mejor posible pero es difícil porque por un lado conceptualmente es el más complejo y segundo emocionalmente es el que más interpreta porque empieza a tocar fibras que quizás entonces vamos a tratar de tocarlo con el mejor recado el mejor respeto la mayor tranquilidad entendiendo que va a ser difícil y se van a equivocar pero vamos a tratar de ir avanzando ¿no? no pasa nada si se equivocan uno siempre se equivoca lo importante es equivocarse mejor ¿cuál es la diferencia entre un profesional y un experto? es que el profesional se equivoca cuando nadie lo ve el experto se equivoca en público entonces vamos a tratar de transformar todos nuestros errores en algo positivo desde ya le digo se van a equivocar no pasa nada pero bueno vamos a ir avanzando ok para regularizar tienen que tener aprobadas estas tres consignas ah ¿cómo es? el día después vamos a ver el cronograma ¿no? el día que se entrega se entrega se sube al dry en la carpeta que dice dry para hacer los trabajos prácticos pero también se expone vienen al curso y hablan y dicen yo hice esto y dicen todos lo que sea ¿no? son tres trabajos prácticos por lo menos tienen que exponer dos veces de las tres veces dos veces de las tres veces si de repente el sonda o se muere alguien y nos come los días bueno quizá podemos bajar a una vez pero eso depende que tan mal le vaya a nuestro grupo de trabajo pero en principio para probar y poder acceder a la regularidad que tres trabajos empregados con nota no menor a cuatro y dos exposiciones si se pueden pensar hay dos notas está la nota del escrito y está la nota oral la nota es un promedio nota ¿bien? y qué sé yo te sacaste un cuatro en el escrito y un diez en el oral diez más cuatro es catorce y dos es siete no tan promedio ¿entiendes? eso es importante para hablar de lo promocional pero todavía no llega a eso aprueban los tres trabajos prácticos falta la secuencia integral regularizadora la secuencia integral regularizadora tengo que ver cuántos minutos le puse acá a ver ah una cosa si ustedes leen el programa van a ver que todo lo que estoy diciendo está en el programa y encima hay ejemplos de cómo hacer cada una de las consignas cada consigna que les pido les doy un ejemplo de cómo hacerla y les doy un ejemplo de cómo no hacerla porque también así de obsesivo soy yo así se hace y así no se hace está ahí hasta el formato de la cantidad de palabras está el hijo está bien cagado en la cabeza entonces cuando uno está loquito cuando uno es neurodivergente como yo yo soy yo soy disléxico ¿saben lo que es la dislexia? yo soy disléxico entonces a veces me confundo con palabras avísenme porque en mi mente suena perfecto pero en el mundo real está igual hace muchos años vivo conmigo entonces ya más o menos tengo ejercicio para darme cuenta cuando confundo pero no siempre me doy cuenta entonces cualquier cosa si la pifio o cambio las palabras me dicen o si la escribo al revés me pasa todo el tiempo entonces en todo caso me dicen entonces el neurodivergente es medio obsesivo ¿para qué? para poder sortear la neurodivergencia en un mundo de neurotípicos igual por la estadística uno o dos ustedes deben ser también el neurodivergente pero bueno el 30% de los estudiantes mayormente son neurodivergentes ¿saben lo que es neurodivergente? ¿la voy? no, está hablando y nadie entiende nada el neurodivergente es aquel que tiene un cerebro que piensa o procesa la información un poco distinta a la demás un poquito tampoco demasiado por ejemplo los que tienen trastorno de hiperactividad ¿no? o la epilepsia lo que nos cuesta leer neurodivergente o lo que trae el espectro autista ¿no? todo eso son neurodivergentes después están los neurotípicos que justamente son las típicas mentes que conocemos todos ¿entienden? ustedes quieren saber si son neurotípicos o son neurodivergentes este es fácil después si tienen dudas vayan al psicólogo o al psicólogo claro si ustedes hacen silencio y ponen su mente en blanco ¿les suena música o no? si les suena música quizás sean neurodivergentes si no pueden tener su mente en blanco y en silencio total probablemente sean del team neurodivergente porque la mente neurodivergente no para y a ustedes les puede parecer normal que no pare pero el neurotípico yo con la mente en blanco no pienso nada y vos hijo de puta bienvenidos piénsenlo y véanlo no lo hagan ahora necesito que me apete la atención a la clase pero pero la 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 si si tienen eso mi consejo va a ser psicólogos y van a entender todo con razón me van a dar con las relaciones con eso a veces me apunto tan fácil por eso me peleo siempre con mi viejo por esto o sea todo empieza a entender sentido todo por eso me dan cosas cuando me abrace o por eso necesito que me abrace todo el tiempo o sea el que quiere mucho contacto poco contacto todo eso son neurodivergentes ¿viste? todo bien se puede vivir una vida normal no hay problema no hay problema vale 26 voy a esperar estoy en el cual a mi me pasa porque yo voy a ir a ser paro ¿eh? yo voy a ir a ser paro estamos bien y todo el tiempo me dicen porque porque vos estás loca yo voy a ir a ser paro bueno también existe la psiquiatría existe el hermoso psicofármaco que nos permite un buen en el mundo pero está todo bien no hay que ocultarlo o invisibilizarlo si una persona se está ahogando le decís metele ganas no le tirás un salvavidas bueno a uno divergente si necesita un psicofármaco le decís metele ganas le das salvavidas para que pueda funcionar es básico el que se rompe la pierna le decís loco levantate y metele ganas no por eso le decís para que pueda andar es exactamente lo mismo no hay que invisibilizarlo y no hay que tener vergüenza sobre eso por eso yo digo tengo dilencia y a veces me equivoco y a veces no a veces me sale y a veces no y todo por el estilo pero aquí va esto ve usted me distrae yo estaba hablando claro yo había dicho eso pero después me arrepentí porque sería injusto sería injusto para mi alumna favorita no, no, no yo estaba hablando de otra cosa estaba hablando de aprobar con cuatro los trabajos prácticos y hacer la secuencia integral reguladora y que iba a explicar la secuencia integral reguladora tiene dos grandes partes una parte que es la más pedagógica o didáctica que es desarrollar una secuencia de 120 minutos para jardín maternal y jardín de infantes ¿bien? ¿qué? 120 minutos 4 horas cátedra no, ¿cuánto está bien? ¿60? ¿dije bien? ¿cuánto está bien? ¿tú vieron que... ¿tú vieron que... ¿tú vieron que... ¿tú vieron que... no, dos horas no, dos horas reloj pero ¿cuántas horas cátedra son? sí, duran 40 minutos 40 minutos sí, lo hicimos de un minuto son 3 simoneras 3 simoneras 4 cerramos 4 así tengo razón yo bien 160 minutos 120 minutos una secuencia integradora ahora acá está acá está el engaña pichanga acá está la trampa que una trampa preste mucha atención con la trampa porque la trampa es muy tramposa ¿en qué consiste la trampa? ustedes tienen que definir al principio de la secuencia ¿qué carajos es la ética y ciudadanía? o ciudadana si quieren llamarla así porque en algún lugar aparece como ciudadana y ciudadanía si quieren después les explico por qué prefiero yo ciudadanía que ciudadana pero antes de eso tienen que definir qué es ética y ciudadana ¿por qué? pero acaso usted no nos va a dar una definición como todos los docentes cuando llegan el primer día nos van a dar una definición de qué es matemática qué es lengua usted debería hacer lo mismo me imagino que me preguntarán porque si yo le pregunto qué me definan qué es matemática seguramente pueden hacerlo porque el primer día de matemáticas el docente le dijo matemática es ¿no? no, nunca hace nadie nadie que empiece a definir su disciplina son así de porquería la única es la didáctica la didáctica porque tenés como 40 didáctica porque tenés como 40 didáctica entonces como para que no te perdás más o menos eso si sé muy bien me conozco bien el jueguito ese que te enseñan vamos a ver la psicología ¿qué es la psicología? ¡ah! vamos a ver la antropología ¿qué es la antropología? ¡ah! nunca te dicen qué son las cosas ¡ah! en la literatura la literatura es la psicología muy bien ahí buenísimo ahora yo les voy a dar no sé entre 6 u 8 definiciones de ética y ciudadanía y no les voy a decir ninguna cuál es correcta quizás son todas correctas quizás no no importa no interesa en lo más mínimo cuál definición es correcta lo que interesa es dónde separan ustedes como docentes para usted me diga para mí la ética y ciudadanía es tácate ¿no? y argumentación contextos y posiciones ¿por qué eso? porque la secuencia que hagan tiene que depender de la definición de ética y ciudadanía que tienen por ejemplo si ustedes definen que ética y ciudadanía sirve para emancipar y formar ciudadanos libres las actividades que yo espero deben estar orientadas a fortalecer la libertad de sus estudiantes si usted dice que la ética y ciudadanía tiene que ver con el respeto y el trabajo con los otros las actividades que espero que hagan sean sobre el respeto y el trabajo con los otros y así sucesivamente se tienen que posicionar se tienen que comprometerse pedagógicamente con el contenido que van a enseñar y esta trampa es bastante tramposa porque parece que ese es el nivel tramposo pero hay un segundo nivel porque yo les he dicho que tienen 120 minutos y les dije que sea para paternal e infantes pero la pregunta que me tienen que hacer entonces tengo que hacer dos secuencias dos de 120 minutos o dos secuencias una de 60 minutos y otra de 60 minutos o tengo que hacer una sola secuencia de 120 minutos que unifique todo la respuesta depende de ustedes esa es la trampa porque según como define la ética y la ciudadanía se la define como un conocimiento integral que se desarrolla paulatinamente entonces la secuencia tiene que ser integradora ahora si dicen la ética y la ciudadanía es algo separado que hay como momentos o estadios entonces tiene sentido hacer dos cosas separadas ¿se entiende? según como se posicionen es el producto que me van a dar es el momento donde ustedes ponen su docencia en la mesa ¿se entiende? es tramposa la trampa ¿no? es un desafío pero es un desafío que lo único que pide el desafío honestamente es que ustedes digan qué tipo de docente quieren ser ¿a dónde están apostando? porque yo le dije hace un rato todos queremos ser el mejor docente pero a la hora logré ¿qué vamos? ¿por la salida fácil o la salida difícil? ¿qué queremos hacer? ¿qué proponemos? ¿por qué proponemos lo que proponemos? ¿cómo queremos justificar lo que vamos a hacer? ¿podemos justificar lo que hacemos? ¿lo hacemos por capricho? ¿lo hacemos por costumbre? ¿lo hacemos porque tenemos una motivación didáctica que nos regula? no lo sé pero yo les pido que el día de la secuencia esté claro y el día de la secuencia la posición que toman yo las voy a evaluar desde esa posición usted dice ¿usted quiere defender la libertad? perfecto yo voy a evaluar eso si usted dice no, ética y ciudadanía es adoctrinar y dominar al otro perfecto yo no la voy a juzgar la ética y ciudadanía sirve para maltratar a las personas perfecto yo no voy a juzgar su posición pero espero que usted sea consistente con esta postura ¿se entiende? la que sostenga espero que la mantenga me van a decir no tengo recursos para enseñar ética y ciudadanía en la descripción del whatsapp hay un link que dice recursos son años y años que vengo juntando material de ética y ciudadanía de muchas formas de muchos medios entonces tienen para esta cursada y cuando se reciban van a tener todavía ese link para poder usarlo cuando se les cante el forro de los bolsillos ¿qué pensaron que iba a decir? ¡qué mal pensados que son! ¿ustedes son las profesoras de nivel inicial que su mente va a cualquier otro lado? claro ¿los bolsillos no tienen forro? ¿y cómo le llamas al forro de bolsillo? ¡forro! ¿está bien lo que estoy diciendo? el arte de parecer que vas a decir una guarangá y no decirlo ¿viste? un arte perdido pero la que ¿con pan con queso? ok ok, ok ah, no todo individual todo individual ¿sabes por qué? porque la vida es individual nacimos y morimos solos estamos dados a este mundo en reala soledad en un hastío y una experiencia sufrida usted la privilegiada ¿vieron una silla que tiene la compañera? una silla de cuero acolchonadita ¿cómo se notó que dijo a dama la vida? muy bien usted bastante a toda la compañera todo individual pero no solamente por la cuestión individual sino que acá hay una verdad cruda cruda y pesada que al momento de la verdad al momento de que ustedes sean docentes mayormente van a estar solos no siempre van a tener en todo momento alguien al lado va a pasar situaciones en algunos contextos sí pero no es siempre y tienen que poder desenvolverse solos 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 no es siempre ¿ok? tienen que poder entonces y encima otra cosa más el título es individual no es que o aprueba el mismo la idea de su título la misma de valor para usted y la línea de valor para usted no es así no es así entonces todo individual todo individual siento decir eso pero todo individual siento porque puede ser más pesado y también pesado para él porque siento que lees todos los trabajos de usted hay que leer hay que leer 30 trabajos que dicen los mismos pobre ok 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 hay alguna duda alguna pregunta un interrogante un comentario un insulto una nota al pie una crítica constructiva sobre el sistema de evaluación regular ah eso antes que se entrega el trabajo de la secuencia reguladora y se expone ese día pero una cosa que no dije de los tres trabajos prácticos y de la secuencia integral reguladora es a qué hora se entrega ustedes pueden entregar el trabajo hay un programa que ya lo vamos a ver a las 23 y 59 de la noche en el último momento se admite todo todo se admite para que entre eso se expone la hora de clase entonces la hora de clase la 16 y 10 no me acuerdo digamos el 23 y 10 hay que entregar eso bueno ese día en clase lo expone pero el 23 del 10 a las 23 y 59 puede estar terminado el trabajo sin ningún problema ¿entiendes? ahora ¿qué pasa si no llego? se me cayó internet el parque me borrió el cable de wifi se me escapó el humano que estoy protegiendo salió corriendo hacia el parque no sé lo que sea ¿puedo entregarlo mañana? no hay problema se entrega mañana pasado cuando sea eso sí mientras más lejos esté la fecha de entrega la nota va bajando ¿por qué? por respeto a la gente que no ha entregado el trabajo al momento pero si no llegan entregan igual no se queden con la duda de ay no sé qué hacer entregarlo 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 eso lleva a otra cosa todos los trabajos se pueden recuperar extraordinarios hiper extraordinarios hiper super duper extraordinarios la carrera por la regularidad de la materia no termina hasta el último día de la materia hasta que termina el cuatrimestre vamos corriendo hasta el final ¿bien? se puede recuperar hasta el último día para garantizar la regularidad para regularizar se pide una existencia totalmente mínima que son para las clases prácticas que son los tres trabajos prácticos así que tranquilamente pueden pararse y decir yo y mi trasero me voy aquí y aún así pueden ser regular para promocionar es otro cuento pero para regularizar se pide lo mínimo lo mínimo que aparece en la normativa que es ir a las clases prácticas según lo que dice en la normativa de la institución de la regularidad que es las clases prácticas que son tres porque son tres trabajos prácticos ¿no? más la secuencia reguladora cuatro pero bueno aprobando eso regularizaron la materia entonces tres mínimas eh 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 quiero quiero decir me olvidé algo de lo regular entrega bien ok perfecto entonces vamos ¿qué? la memoria del suave que voy con el programa pasándolo por escroleando de mi mente no ya está todo dicho promocional la materia se promociona para promocionar requisitos mínimos promedio de 7 o más dije promedio no dije que todo nota 7 entonces ustedes pueden tener un 4 y un 10 10 y 4 14 y 2 7 o sea pueden llegar a un promedio de 7 sin ningún problema ¿por qué digo esto? porque quizás salen un 4 y aspiran a promocionalidad y se frustran y dicen oh pobre de mi no bueno todavía se sigue a la carrera eso sí el trabajo promocional no se recupere lo es aprobado no se puede recupere el trabajo promocional y se exige el 80% de asistencia si se exige el 80% de asistencia me decía que no bueno es lo que se exige entonces los que aspiran a promocionar bueno ahí sí hay que asistir a más clases no solamente las prácticas ¿entiendes? el 100% de asistencia nota promedio de 7 se hace un trabajo escrito y se da un coloquio ¿no? el modelo clásico de trabajo promocional ahora voy a explicar cómo es el trabajo promocional ¿qué pasa si alcancé la posibilidad promocional y me fue mal? no sé no di bien el coloquio justo me enfermé ese día lo que sea bueno muy fácil quedas como regular quedas como regular porque para promocionar ya tenés que tener satisfecho la situación anterior que es al ver alcanzado la regularidad de la materia entonces lo peor que te puede pasar es que te detengas a presentar a la próxima mesa y si llegaste a la promocionalidad probablemente ya conozcas todas las cosas que hay que conocer ¿bien? entonces no es tan terrible digo porque ya ha pasado otras veces de alguien que no llegó me acuerdo de alguien que tuvo un problema con la familia se le complicó y bueno queda regular la fecha de la promocional no lo puedo mover no puede moverse no puede recuperarse porque es lo último lo último que hay del cuatrimestre yo no puedo robarle días al cuatrimestre ¿se entiende? entonces ese es el último día ahora para promocionar lo que tienen que hacer es una monografía a ver ¿dónde estaba acá? estaba por acá dejen que lo busquen ¿cómo? puede ser veamos ¿dónde carajo está regularidad ¿en qué página está? ¿para qué carajo hago un programa tan largo? ¿cómo se nota que estaba el pedo acá sí estaba el pedo ese día y empecé a escribir escribir y no paré escribir bien para promocionar tiene que escribir una monografía ¿en base a qué? en base a un libro tiene que leer un libro el que quiere promocionar tiene que leer un libro extra aparte de toda la biografía el libro es de Cushen autonomía moral participación democrática y cuidado del otro creo que es el número 13 del listado de textos el 13avo es el de la autonomía moral participación democrática y cuidado del otro del 2013 o sea tiene unos 11 años el libro debería actualizarlo pero es difícil conseguir el libro con las características que tiene este libro ¿por qué? porque no es un libro muy largo 130 páginas no es largo los libros de filosofía son de 500 páginas para arriba entonces 130 es un hallazgo segundo es de un filósofo argentino también difícil conseguir no hay mucho filósofo argentino tercero es un libro sobre ética y ciudadanía también difícil conseguir porque o hay de ética o hay de ciudadanía pero de ética y ciudadanía entonces es como una pequeña folla si consigo un libro mejor claramente lo voy a cambiar pero ya en este programa queda este libro ¿no? Cushen está vivo así que también es un pensador que está produciendo que pueden verla inclusive en YouTube producciones y conversaciones del chabón bueno hay que leer el libro 130 páginas si ustedes ven el libro dice 150 pero porque está la biografía por un lado el índice por el otro cosa que no cambia el hecho de leer tienen que leer el libro y la monografía entre 6 y 8 páginas tienen que reconstruir las ideas principales del libro el libro tiene muchas ideas ustedes reconstruyen las ideas principales Cushen piensa A piensa B piensa C sostiene D ¿no? las ideas del autor segundo en base a esas ideas buscar recuperar un caso de estudio un caso de estudio que puede ser una noticia que puede ser una experiencia que tuvieron un proyecto educativo ¿no? todo relación con la docencia ¿no? ¿se entiende? en donde agarran las ideas de Cushen para interpretar eso supongamos que eligen una noticia una noticia donde el jardín qué sé yo 579 quitó la división de género en los baños una cosa así ¿no? no no sé si existe eso pero digamos que pasa eso entonces ¿qué dirían Cushen sobre esto sobre esta situación? ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces analizan bueno Cushen diría en base a esta idea tal cosa en base a esta idea diría tal cosa hacen todo un análisis de ese caso el caso no puede tener más de 10 años es decir si estamos en el 2024 no puede ser más viejo del 2014 ¿se entiende? ¿puede ser un ejemplo del 2002? no porque puede ser 10 años como mucho y segundo el caso tiene que ser de Cushen la región de Cushen debe ser de nuestro contexto no puse San Juan porque a veces quizás uno no encuentra cosas inmediatas entonces bueno quizás La Rioja Mendoza ¿qué sería? La Rioja Mendoza San Juan ¿y qué más? ¿y San Luis? ustedes son los Cushanos yo soy patagónico así que no sé luego de hacer todo ese análisis hay que hacer una conclusión en la conclusión ahí sí dan su opinión dan su opinión su valorización personal y yo estoy de acuerdo que Cushen diga esto yo no estoy de acuerdo Cushen me parece un pelotudo lo que sea dan su valorización personal y toman una posición al respecto ¿se entiende? y bueno entregan el trabajo tienen hasta las 23 59 ya no se puede entregar otro día el promocional se entrega ese día no tiene no hay margen de al otro día ¿se entiende? no hay más margen ¿por qué? porque se nos termina por trimestre ustedes más ese día exponen hacen el coloquio yo me voy a mi casa y corrijo los trabajos y el otro día temprano tienen la nota y saben quién aprobó y quién aprobó así inmediato a los bifes acá sin curita y sin aguabá al otro día porque tengo que leerlo saben la nota de todo ¿también es promediada esa nota? ¿cómo sigue promediada? entre el oral y el escrito sí también es promediada pero solamente entre estos dos no es históricamente entre el trabajo escrito y el coloquio promocional entre el escrito promocional y el coloquio promocional se promedian aclaro mucho eso ¿por qué no entregar el escrito si pasamos al escrito oral? porque no llegan ya lo he hecho y no llegan históricamente no llegó no llego no alcanza no me da el tiempo pero ¿para qué apostar para esa situación sabiendo que lo que pasa es que es una semana completada porque la gente estamos haciendo una plaza claro pero por eso o sea entiendo a las compañeras que tienen todas las materias pero en mi caso es que no puedo usar su materia bueno está bien es que no va a pasar nada por 12 horas de espera sí la ansiedad bueno pero puede elegir no promocionar también está su opción no está obligada a promocionar si no le he sentido libre porque quería ah bueno buenísimo profe ¿y hay casos de consulta para saber cómo llevamos esa monografía o bien el termino de responder esta pregunta y vamos con esa el también el tema es por el proceso de tiempo de escritura porque cuando exponen ustedes cada vez que hagan exposición no solamente con el coloquio sino con la secuencia y con el trabajo práctico yo les hago devoluciones orales en el momento y les hago preguntas en el momento entonces quizá la pregunta que yo te hago o el comentario te sirva a vos para modificar el texto y darte un changui más que sería problemático al revés porque al revés ya no podés reformular el texto entonces también hay otro elemento a favor que corre históricamente tampoco han llegado porque ¿cuántas de ustedes han escrito monografías en base a libros? si no la red no dice libre por no hacer la monografía claro entonces ahí hay un obstáculo que tenemos que resolver pero no es culpa de ustedes nunca le han pedido eso por eso yo voy a ir pidiendo pequeños textos primero para ir ejercitando la escritura eso es otra cosa ya voy a tu pregunta no te termino acá eso es otra cosa todos los textos que me envíen y yo les corrijo yo corrijo absolutamente todo se los voy a enviar si está la coma mal le digo acá está mala coma si está el mal acento yo corrijo la sintaxis la gramática y el contenido teórico la coherencia la consistencia todo les acabo de decir mido los minutos de la actividad que dicen para que puedan entender los tiempos entonces durante el cuatrimestre se van a desarrollar un ejercicio de escritura que les va a dar herramientas no digo que les resuelva todo pero les va a dar herramientas para aquellos que aspiran y pueden promocionar para poder eso inclusive a los que no quieren promocionar en la regularidad también yo pido una justificación más elaborada entonces todo es movimiento procesual y gradual bien con respecto a la consulta pueden enviar todos los borradores que quieran inclusive los trabajos prácticos o también en la consulta la consulta los lunes a las 15 horas hasta la 17.20 por ahí 17.10 no sé qué hora es no sé a qué hora es la horadera de consulta porque han cambiado el límite de la consulta ahora bueno 16.20 y tengo que poner un día más porque me han cambiado un día entonces tengo que la semana que viene les voy a decir el otro día que dé consulta probablemente desde las 15 horas probablemente sea sea los viernes pero no sé todavía no quiero también me pueden hacer consulta virtual ustedes escríbanme cuando quieran de lunes a lunes los domingos a las 4 de la mañana también reciben un mensaje yo lo tengo todo silenciado así que no voy a escuchar que me llegue el mensaje no ustedes manden mensajes ¿por qué hago eso? porque yo no conozco la vida de ustedes y quizás ustedes recién pueden sentarse a estudiar a las 2 de la mañana que se tienen mal orto a las 2 de la mañana entonces a las 2 de la mañana tenés la duda entonces es mejor que me estigas a esa hora yo siempre respondo siempre voy a responder no necesariamente a las 2 de la mañana pero sí voy a responder cuando al otro día cuando me levanto yo me levanto muy temprano después de las 5 a las 6 de la mañana porque es neurodivergente y está todo el tiempo dando vueltas entonces se levanta y ya está el chipita para arriba entonces yo siempre respondo entonces todas las dudas que tengan mande, 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 mande a veces se están sorprendidos porque me escriben a las 2 de la mañana y la respondo quizás te toman una cerveza qué sé yo no sé entonces yo si me escriban cualquier duda virtual no tengo problema que lo hagan también se puede hacer presencial por supuesto pero a veces a gente se le complica venir a otro horario aparte del horario que se ha pactado para la clase entonces le es más cómodo mandar un texto o un audio así que esa posibilidad está sobre la mesa muy bien alguna otra pregunta otro interrogante otro comentario otro insulto una nota al pie una crítica constructiva una crítica destructiva le noto a la mano no solamente un insulto una seña zoeza hacia mí bien eh ¿quién me mandó? una alumna me dijo que está embarazada no sé por qué me dio esa información eh ¿que no va a venir? quizás pero diga que no venga para que ah eso ustedes tienen el derecho de venir a clase y ese derecho se extiende si tienen humanos a cargo si tienen humanos a cargo hay gente que tiene humanos a cargo de distintas edades y tenores entonces esos humanos si no pueden dejarlos a cargo de otra persona y pueden venir aquí tienen completo derecho de que vengan con esos humanos ¿entienden lo que estoy diciendo? sí pero no es solamente en mi clase porque yo soy piola en todas las fucking clases pueden hacerlo eso si alguien les dice que no puede es mentira institucional ilegalmente tienen el derecho y pueden venir a traer todos los humanos a cargo que tengan mientras no me escupan y me pateen la cara está todo bien mientras el único criterio que hay para que un humano no esté aquí porque es una institución pública puede entrar cualquiera ahora mismo y sentarse es simplemente no interrumpir la clase es el único criterio normativo que hay mientras que ningún humano no interrumpa la clase tiene derecho puede venir con su abuelo con su tía con el vecino con el quiosquero y mientras no interrumpa la clase porque es una institución pública puede estar acá entiende lo que estoy diciendo ¿no? sí, está seguro yo sé que en la universidad sí se amplía acá también porque yo he dicho el primer año se re enoja el primer año en la Sarmiento y la profesora de una materia sacó a una de las compañeras del discurso porque se fue con su hijo y le dijo que ella no se va a hacer cargo porque el seguro al niño no lo cubría entonces si pasaba lo que el producto de la clase de ella la que tenía que responder era ella como docente a cargo es mentira y la sacó y no te puedes quedar en el carácter si no te vas a ir a la clase hay gente que tiene palos metidos en los bolsillos traseros pero la realidad es esta siempre hay un problema con el seguro eso es cierto pero es un problema institucional y del ministerio no desde la clase si vos te caía eso a mí algo ahí a mí no me pueden decir nada ¿por qué? porque yo no controlo la estructura edilicia y no domino el flujo de personas ahora que todo lo de la universidad es parte de la ley de la educación superior y esto es un instituto de educación superior entonces entra dentro de la misma ley no hay otra ley más que esta ley no hay una ley alternativa para educaciones superiores no universitarias y las universitarias quizás dentro de un año cambien la ley pero la ley que está vigente la regula es eso lo del seguro es una mentira puede entrar cualquier boludo y caerse y el seguro lo tiene que cumplir igual ya no importa si es estudiante no importa eso ¿entiendes? igual el seguro es una porquería las avisos de allá el seguro te va a decir mirá que va a conservar vos acá trae una curita ibuprofeno besito te va a Disney a vos y a mí o sea cualquiera yo me he hecho pelota hace un año me chocaron a un par de cuadras acá entonces el seguro cubría por el radio lo único que me dijeron me dijeron vení en tres días así ha ido lo el Estado te cuida entonces el tema del seguro es un mal argumento es un argumento inexacto y es un argumento sesgado yo le diría la ley de educación superior aplica a todos y la ley de educación superior dice que no es institución pública si fuese una institución privada bueno ahí está bien te entiendo la institución privada hace su propio ordenamiento pero es público es como si vos digamos que vos tenés una persona a cargo no te conozco de otra persona a cargo y te vas al ministerio de educación te vas al centro cívico que también es institución pública y te pasa algo también te van a tener que cubrir ahí porque es exactamente la misma porquería porque esto es del Estado ¿se entiende lo que estoy diciendo? esto no es mío esto no es mío yo no tengo control sobre esto ¿se entiende? entonces nadie les puede decir nada ustedes tienen que decir la ley me ampara si usted tiene un problema vaya a los directivos mientras yo no interfiera con la clase ¿se entiende? bien entonces si tienen que elegir alguna vez entre quedarse o venir acá pueden venir sin ningún problema dicho eso yo conozco lo que se llama el mundo oculto e invisible que vos decís si me peleo con este docente no me aprueba más y tengo que sufrir bueno yo entiendo todo eso entiendo que por más que uno diga esta es la ley te podés encontrar con un hijo malcriado para decirlo así y y uno dice bueno me conviene no venir porque para el pelear va a ser una pelea sin sentido o voy a salir voy a perder más de lo que gano entiendo eso porque el mundo es cruel e injusto eso lo entiendo pero por lo menos en mi espacio no se aplica eso siempre que no me escupan ni me empateen en la cara está todo bien a mi me molesta que me empateen y me escupan no se a ustedes quizás a ustedes les gusta a mi personalmente viste hay gente para todo hay gente que le encanta que lo escupan hay gente que paga para que lo escupan yo no yo me siento totalmente incómodo con eso he aprendido que uno tiene que ser explícito con lo que le guste y con lo que no le gusta para que no quede lugar a dudas sobre las cosas bien ¿se entendió más o menos? ok vamos con el último aspecto del programa no se antes de ir con el último aspecto hay alguna otra pregunta otra duda otro interrogante otro comentario otro insulto otro en otro pie otra crítica constructiva algún color ¿le notó la mano? se estaba estirando nomás o hizo un gesto obsceno hacia mi persona yo si yo quizás me hacen así lo bueno de ser usted es que es una persona libre y adulta y puede hacer lo que quiera bien veamos el cronograma el cronograma dice cronograma tentativo ¿está buscando a mí? ah ok ya no sé dice tentativo y porque y si me muero y no puedo dar las cases entonces es tentativo porque las cosas se pueden cortar o si hay sonda y se corta un día pero por lo menos hay un cronograma claro de qué se da primero qué se da después y qué día se evalúa qué cosa entonces por ejemplo hoy que es jueves 22 dice introducción que estamos dando justamente la introducción de la materia efectivamente lo que estamos hasta las 19 y 10 ¿no? bueno tenemos media hora todavía el lunes 26 el lunes que viene es la clase de glosario una de las clases de las tres clases teóricas que yo les había comentado hasta el jueves 19 del 9 de septiembre antes del día de la primavera vamos a ver la unidad 1 si se fijan tenemos ética para amador esa es una clase ciudadanía animal otra clase y ahí aparece el jueves 5 del 9 la primera micro secuencia el primer trabajo práctico ese día expone y ese día envían el escrito ¿se entiende? ¿si? después tenemos tres clases sobre dilemas morales que les dije es una clase difícil por eso lo pongo en tres clases desarrollo moral axiología y dilemas morales axiología y dilemas morales ya van a ver que se instiga cada palabra lo que sea y después tenemos la micro secuencia sobre los dilemas morales el 19 del 9 entonces tenemos el 9 del 9 desarrollo moral y 19 del 9 la segunda micro secuencia después tenemos la segunda unidad que va del 23 del 9 al 7 del 10 tenemos derechos humanos derechos niños ni adolescente educación vial educación ambiental y la tercera micro secuencia y después tenemos algo que es muy curioso vemos que el 4 del 11 se entrega el trabajo regulador pero sorpresa tenemos una clase de educación sexual integral y una clase que se llama desarrollo de secuencia y después otra clase de matrimonio infantil estas tres clases de desarrollo de secuencia estas cuatro clases de desarrollo de secuencia la del 14 del 10 la del 21 del 10 la del 28 del 10 y la del 31 del 10 son clases específicamente para eso ese día yo vengo me quedo sentado y no hago nada y laburan ustedes ¿en qué laburan? en la secuencia integral reguladora ¿por qué hago esto? porque hay gente que labura que solo tiene más tiempo que este entonces es un buen momento para aprovechar el tiempo en clase y utilizarlo para poder regularizar la materia y también tienen la sabor que me tienen a mí entonces si tienen alguna duda la resuelvan en ese momento hay cuatro clases dedicadas a eso están pensadas esas cuatro clases porque si ocupan sabiamente su tiempo en cuatro clases ya logran resolver todo y tienen todo listo pipí cupú para el día de la entrega pero hay algo más en este cronograma tentativo hay dos clases de repaso la del 7 del 11 y la del 14 del 11 esas dos clases de repaso sirven para dos cosas una para repasar ¿no? y otra por si se suspende la clase si pasa algo si hay sonda si cae enfermo lo que sea si la escuela está tomada no se puede entrar tenemos esos días para borrarnos y mover todo hacia abajo nos da una flexibilidad en el cronograma para poder aprovechar todo ¿se entiende? si de repente perdimos un día podemos mover las cosas y encima tenemos como cuatro clases de desarrollo de secuencia una de esas clases también puede ser tomada entonces tenemos dos de repaso y una de desarrollo por si pasa algo siempre pasa algo no ha habido un maldito año donde pueda dar las dos clases de repaso está todo bien no pasa nada no pasa nada están pensadas para eso siempre hay un sonda siempre hay un paro siempre hay algo que te impide dar todo entonces pensando en eso he hecho un programa flexible yo mayormente no hago el paro si tengo que elegir entre dar clases y el paro mayormente elijo dar clases no siempre pero mayormente el 80% de las veces elijo dar clases no es un paro muy específico para que yo diga que en este sí me adhiero ok o tendría que estar muy cansado si estoy muy cansado porque tengo un particular noveno también eso puede pasar entonces siempre hay que pensar en esas posibilidades y por último ustedes ven que el 14 del 11 la entrega del trabajo promocional pero el cuatrimestre no termina el 14 del 11 tenemos la semana del 20 el cuatrimestre termina el 22 del 11 nosotros como último día de clase tenemos el jueves así que nuestro último día de nuestro cuatrimestre va a ser el 21 del 11 y si se fijan ahí dice cierre ¿por qué está eso? bueno porque en esa clase yo no tengo ganas de laburar ustedes ya no tienen ganas de laburar nadie tiene ganas de laburar entonces ese es el día del agape yo traigo algo para convidarle a todos todas y comemos y respondemos las preguntas personales que tiene cuánto calza a qué velocidad corre y todo ese tipo de preguntas que podemos llegar a tener sobre nosotros como seres humanos el cierre es eso un cierre y nos encontramos y se firman las notas los que promocionaron se les pone la nota en la en la libreta o los que promocionaron se ponen los regular o los regular y lo que sea ¿bien? y eso es todo eso es todo el programa y el programa ¿se entendió? ¿hay alguna duda? ¿algún interrogante? más o menos estamos tiempo para procesar la información yo las clases las grabo esta clase la estoy grabando así que los que me insultaron tengo su nombre y apellido estoy hablando de vos ¿por qué las grabo? porque ¿qué pasa si ese día no podés venir? por ejemplo estás embarazada y tenés que venir a tenés que no, no, no porque estábamos hablando con usted sobre la embaraza si pasa algo tiene una clase grabada y después yo las paso trato de pasar lo más rápido que pueda no siempre las puedo pasar a ver si pasa 12 horas trato de subirla y pasarla lo más rápido que puedo pero bueno yo voy a pasar todas las clases teóricas todo lo grabo excepto las clases prácticas porque mis estudiantes tienen vergüenza de que se escuche su voz diciendo cosas la próxima clase práctica les pregunto ¿quieren que grabe las clases? grabamos las clases prácticas vamos viendo así que bueno esta clase que se está explicando las cosas está siendo grabada y será compartida después por el grupo de whatsapp nadie está obligado a escuchar las clases grabadas las paso solamente para los que necesiten o las que quieran sirve como herramienta de repaso y sirve como forma de 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 repaso para el que no vino estará enterado de lo que pasó con eso bueno como se dan en cuenta no debo recreo si tienen que hacer píos ahí se apagan es libertad se paran y se van yo tengo dos horas y yo uso de las dos horas y ¡pah! así que quería terminar la clase que me quedan 20 minutos más o menos ¿sí? ahí te me da una favorita se va a hacer bullying pero quería para terminar la clase hablar un poco de la materia la disciplina que le pone nombre a la materia porque esta materia se llama ética de ciudadanía o ética de ciudadana como quieran hablar o bien o mal y tiene la particularidad esto se lo voy a escribir por lo menos esto se lo voy a escribir la particularidad de esta de esta materia es la I la conjunción una X bueno la X profe tiene una letra libre pero yo no me burlo de sus letras y ustedes las burlan de sus letras somos amigos para toda la vida si no entienden algo me dicen yo se lo explico pero para qué andar ventilando los trapitos al sol la particularidad de esta disciplina es la I la conjunción la sumatoria porque la mayoría de los saberes los saberes o los que más nos hemos acostumbrado a manejar mayormente tienen nombres sencillos física química sociología psicología no son psicología I tenemos algunas materias como estado de sociedad pero no es una disciplina en estado de sociedad sino son muchos saberes que analizan el problema del estado de sociedad pero no es la disciplina de estado de sociedad el estado de sociedad se estudia desde la política de la sociología de la sociología de la filosofía o filosofía y conocimiento está la I pero no es que es una disciplina filosofía y conocimiento en realidad es filosofía que analiza el conocimiento pero aquí esta الله es una y sola disciplina, no es una interdisciplina, no son dos saberes unidos, es una disciplina que se auto percibe como una, como una unidad, como algo integral, no se entiende, como quedado por accionar, lo cual genera un verdadero problema, porque tienen dos partes, tienen la ética y tienen la ciudadanía. ¿Y a qué refieren la ética y la ciudadanía? Separadas son, es distinto a lo que refieren en conjunto. Separadamente la ética es un estudio o una reflexión sobre lo que se debe hacer, el deber, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto, lo que es adecuado e inadecuado, lo que es apropiado e inapropiado, lo que se exige y lo que se espera. Entonces se puede esperar cosas distintas, por ejemplo el estudiante debe hacer esto, se espera el estudiante tal cosa, es correcto que el estudiante se opere de tal manera, eso es una cuestión de justa, se espera de un padre que sea de tal forma, se espera de un vecino tal cosa, así debe ser el comercio, no las preguntas sobre lo que es, lo que se debe hacer, es una pregunta profundamente ética. ¿Entiendes? En cambio, separado, solo, aislado, la ciudadanía tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la pluralidad, con el grupo, con lo global, con lo compartido, con aquellos que viven en un lugar común. Los ciudadanos son los que viven en las ciudades, como así como el vecino es el que vive en el vecindario, el vecino es el que vive en la villa, ¿entiendes? El ciudadano es el que vive en la ciudad, o sea, tiene que ver con lo grupal, con lo global, con el conjunto, con lo colectivo, y por lo tanto refiere a cómo debemos comportarnos en grupo. Pero este cómo no es una pregunta, es una afirmación, es decir, tiene que usted, para vivir a quién tiene que actuar de esta manera, ¿no? Uno cuando llega a la ciudad, o a la sociedad, no le preguntan cómo quieren comportarse, sino que le dicen, usted tiene que comportarse de esta manera. No es el estado nativo, a nadie le viene a elegir las normas sociales, sino que se las impusieron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ustedes nacen y nadie le dice como su nombre? Sabina, ¿cómo le gusta el bien que se ha tratado? No, dice, esta es una afirmación socialista, y si no le gusta, ¿cómo no lo dice? Nadie se nos va a sugerir, después uno tiene que luchar para que lo repren de esta manera, pero en la sociedad nos da la oportunidad de entrar. Entonces, la ciudadanía tiene que ver con esto por lo cual, y la ética tiene que ver con esta cuestión del deber. Y cuando se unifica en una disciplina llamada ética y ciudadanía, van a problematizar este deber que establece el colectivo. ¿Por qué tenemos que vivir así y no de otra manera? ¿Por qué estas normas y no estas otras? ¿Qué hace que nosotros consideremos que es correcto tratar así al otro? ¿Por qué esperamos que aquellos con los que vivimos se comporten de tanta manera con uno? ¿Desde dónde establecemos que esta es la manera de actuar? ¿Cómo justificamos la manera de actuar? Y encima, acá hay una cuestión más profunda en la ética y ciudadanía, que tiene que ver con que esta disciplina no es la disciplina vieja. La física, por ejemplo, existe hace más de mil años, ¿no? La la agricultura también es tan antiguo como el humano. Pero la ética y ciudadanía tiene como muchos 200 años. ¿Por qué tiene tan poco? Porque la ética y ciudadanía nace cuando nace el Estado y dice, tenemos la obligación de crear ciudadanos que tienen una ciudad sumisos. gente que aprenda a respetar las normas y que sepa trabajar. No trabajar para que se emancipen y generen, no trabajar para que el Estado subsista. Entonces, de repente, ética y ciudadanía aparece como un saber unificado que busca decirte, así se tiene que ser. Esperamos esto de vos. Pero, o sorpresa, cuando contratan a la gente para enseñar ética y ciudadanía, contratan a Quilósofo. Y nada más busca Pleito y Quilombero que un filósofo. Porque el plósofo empieza a preguntar, ¿y por qué tengo que hacer así las cosas? ¿Por qué este deber y no otro deber? Entonces, la ética y ciudadanía queda entrampada con su propio espíritu. En vez de enseñarnos a ser sumisos, nos puede enseñar también a ser rebeldes o emancipadores. La ética y ciudadanía es una norma de doble filo. Te enseñan a agachar la cabeza o te enseñan a levantarla. Te puede decir, así son las cosas por lo que lo digo yo. O te puede decir, ¿quién carajo sos vos para decir que así son las cosas? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, la ética y ciudadanía parece una disciplina profundamente crítica, pero también profundamente propositiva. Te propone cómo son las cosas. Pero al mismo tiempo te critica, ¿y pero por qué así? ¿Se entiende? Crítica y propositiva. La ética, sobre la ley, a veces simplemente atrascensiva. Pero la ética y ciudadanía busca la práctica, ¿cómo podemos actuar en el mundo? Si actuamos de esta manera, ¿qué tipo de humanidad, qué tipo de sujetos, qué tipo de ciudadanos estamos produciendo? Si nosotros siempre cruzamos por la mitad de la vereda, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo? Si yo siempre me burlo del otro, ¿qué tipo de sociedad estamos promoviendo? La ética y la ciudadanía pregunta eso. Dice, ¿a quién le conviene que seamos así? ¿Por qué es útil actuar de esta manera? ¿De qué forma nos podemos sentir cómodos con eso? ¿O qué aspiramos con eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la ética y ciudadanía es una disciplina integradora, una disciplina que se entiende como una unidad que busca entender cómo debe ser ciudadano y por qué debe ser asigno de otra manera. Una pregunta que va cambiando su respuesta en los contextos y la situación. No es lo mismo ser ciudadano hace 200 años que ser ciudadano hoy. Por ejemplo, ¿alguien sabe de cuándo las mujeres votan? ¿Qué? No sé, estoy preguntando a usted, ¿no? ¿Qué? 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 La mujer vota y votar supone que vos podés participar de la actividad cívica? Podés decidir quién te representa. Entonces, desde la década de 50, en este país, las mujeres son ciudadanas. Va a ser una estupidez, pero es así. No, ya había una libreta, una libreta en el interior. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir? Que antes la mujer era ciudadana, sí, era ciudadana, pero era ciudadana de segunda categoría. Entonces, la ética y ciudadanía empieza a preguntarse, ¿es lo mismo ser ciudadano de primera categoría que ser de segunda categoría? ¿La ciudadanía siempre es igual para todos de la misma manera o es jerárquica? Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Alguien puede perder su ciudadanía? Y si la puedo perder, ¿la puedo perder porque yo quiero o porque me la sustrago? ¿Ser ciudadano es algo natural? ¿Yo nazco y por nacer ya soy ciudadano o es algo que se me otorga? Distinto. Porque si es algo que se me otorga, se me puede quitar. La libertad parece ser adulto, porque si yo te puedo encarcelar, no sos dueño de tu libertad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿es algo que se da? ¿Yo nací con eso? La ciudadanía se pregunta. Y también pregunta, ¿podemos incluir a otros seres que son considerados no humanos como ciudadanos? Por ejemplo, los chimpancés y los perros pueden ser ciudadanos. ¿Merecen ser ciudadanos? Esa es la pregunta. Porque ser capaz de ser ciudadano no quiere decir que te merezcas ser ciudadano. Una computadora es capaz de expresar tristeza. La computadora no puede decir, estoy triste, pero no necesariamente quiere decir que sienta la tristeza. Entonces, ser capaz no necesariamente dice que seas merecedor. Ahí hay un problema muy claro. ¿Qué tipo de ciudadanía nos merecemos? ¿Todos nos merecemos la misma ciudadanía? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, la ética de ciudadanía problematiza e indagas. Problemas que son muy vigentes. Porque uno dice, el Estado explica que somos todos iguales y libres. Pero a la hora de la verdad, hay gente que llama por teléfono cuando le están robando y lo encarcelan a uno. O puede ser que yo me esté quejando de un robo y yo vaya a la cárcel. O decir que va la policía. Hay lugares donde la policía ni siquiera va. Pero la policía prometió defender y darle seguridad a todos los ciudadanos. Entonces, si a mí no me defienden, ¿qué tengo que entender? Que no soy ciudadano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La ética de ciudadanía trata de entender todo eso. Ahora, hay algo más. Porque todo lo que yo estoy diciendo es de una complejidad y una elevación que no necesariamente se conecta con algo muy vital que es el nivel donde estamos trabajando. Porque nosotros no solamente vemos ética y ciudadanía, sino que vemos formación en ética y ciudadanía. Palabra horrible porque ya te estoy formando y está la parte prescriptiva. Así son las cosas. Entonces, todo esto que yo me pregunto y yo ser ciudadanía, ¿cómo lo enseño a los distintos sujetos productores de conocimiento? ¿Cómo enseñar esto a alguien que tiene dos años o cuatro años? ¿Cómo traigo esta complejidad que no sé si yo puedo contener, que me desbordo? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la formación ética y ciudadanía nos traen una nueva dimensión que es la parte pedagógica. No solamente la parte crítica, no solamente la parte propositiva, sino la pedagogía. ¿Y ahora qué hago con todo esto que tengo acá? Porque maravillosas las preguntas. Entonces, aparece esa dimensión problemática. ¿Cómo enseño todo eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, y ahí estamos. Este cuatrimestre vamos a tratar de resolver y enfrentar todas estas cosas. No sé si vamos a tener éxito, pero por lo menos lo vamos a intentar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? ¿Un comentario? ¿Un insulto? ¿Una nota al pie? ¿Una crítica constructiva? ¿Una crítica destructiva? ¿Un color? ¿No? ¿Qué serio? Se pusieron todos. Bueno, terminamos la clase por hoy.